En el barrio Soy Antonio, el de la camisa blanca, con el clavo en el montón Esta frontera linda por todos es muy sabido y sin fines mi cantón Las palabras que yo escribo para cantar mis corridos aunque sean con otro son Llega mi gente honrada con mis palabras y ritmas, la fe es mi profesión Tengo compas que se jalan, charakuma y compañero que a mi sueño resbaldó Locutores me apoyaban, mi estilo mierda, mi empeño, también mi presentación En el macro vi el recuerdo que mi gente necesitaba dar mi presentación Seis treinta y una milada, traigo en mi cuerpo tatuado, represento y gano el son Mis padres que tanto estimo, les doy todo mi cariño, les regalo el corazón Mis venas, corre sangre de sonora y de durazgo, gracias a mi tata Dios Dominica, Antonio y Eric, ellos son todo mi orgullo, ellos son todo mi honor Mis princesas son Elena, mi reina cuando las quiero, ellas son todo mi amor Rodolfo sabe, lo estimo, buen padre me dio el destino como el señor ruido Mi madre siempre, mi reina que Dios hizo, me la cuide de su protección En mi barrio me la paso, yo de chingazo, hago y bien cabrón También traigo una lamita, muy curiosa, muy bonita, she's my hearty, she's my heart Con mis cortes alineados, y de quicio bien rayado, río un fierro palatón Ya me despido mi raza, ratón me gusta el que soy, los guillos ya me voy A razar